...un producto pero se lo negó y aquí lo estoy registrando. No, esto es un año, señoría, no lo vamos a hacer. No vamos a orinar acá afuera, vamos a hacer un desmano, claro. Y obviamente ya se nos enfrentó las de al baño, cabrón. Obviamente, obviamente porque ella quería comprar un producto y quería pasar al pinche baño, pero este cabrón no le dejó pasar. Aún así pese a que ella quería y estaba en su disposición de comprar un producto de la empresa Sunburst, pero este cabrón se lo negó. Un derecho básico humano. Así que no nos vamos a conformar con unas pinches hauls que nos está pidiendo este cabrón que compremos para que ya pueda pasar al baño. Cuando ella en primer lugar tenía la disposición de pasar al baño.